del espectáculo y el arte en cuanto a farándula aquí. Inmediatamente vamos a iniciar con una noticia muy bonita y es que aprueban en segunda lectura ley que designa con el nombre de Luisito Martí al Antiteatro del Parque del Este. Yo entiendo que es triste cuando nos hacen estos tipos de homenajes luego que estamos muertos, pero esta figura en realidad merece ser recordada. Una persona que puso bien en alto a la República Dominicana e inició con el cine dominicano porque recuerden que la primera película dominicana fue Nueva York. Nueva York. Nueva York, así que felicidades para la familia de Luisito Martí que siento que sus hijos como que no siguieron los pasos de él. Sí, el imitador está en las radios. En las radios, exactamente. Por otro lado, orgullo nuestro, orgullo de la República Dominicana. Un joven que últimamente está dando mucho de qué hablar, increíblemente, en la política, pero de una manera diferente, de una manera donde él es la voz de los que quizás no pueden hablar, de parte del pueblo, a través de sus redes sociales. Y es que la película del joven José María Cabral, el proyeccionista de José María Cabral, representará a la República Dominicana en los premios Oscar. Señora, la primera película dominicana ya formalmente en llegar a los Oscars. Así que felicidades para José María Cabral y también para nosotros los dominicanos que se está haciendo buen cine en este país. No solamente es Robertico. De eso no es cine. No, pero no solamente es Robertico. Pero es triste ver que el apoyo a este tipo de película por nosotros, los dominicanos, no es el mismo que a la película de Robertico Salcedo. O sea, no es la misma taquilla que la que se vende. Pero esperemos que lleguemos por lo menos ahí y seamos, creamos ese sonido. Quizás no lo vamos a crear como la película que ganó el año pasado de este hombre, que de mucho de qué hablar, el mexicano, se me fue el nombre de esta película, que estaba nominada a la mexicana Yarixa también. Que fue una película que dio muchísimo que hablar de Latinoamérica, que llegó a romper récord, lo que nunca había pasado con películas de habla español. Por otro lado, María Cela Álvarez, yo siento que esta señora yo no sé. Yo no sé si es que nos informa, yo no sé qué es lo que está pasando con el equipo de producción de esta señora en su programa, pero ella últimamente ha cometido algunos errores que son, que para mí, no es que son imperdonables, pero para mí son como tan obvios. Para una televisión de corte nacional y una mujer con tanta cultura como la que tiene María Cela Álvarez, a veces yo siento como que se les cede la mano. ¿Qué sucede con este tema de César el abusador? Hay muchas figuras reconocidas del Instagram, Instagram, para más decirlo así, que se han como que bajado el perfil porque ya sabemos de dónde venía todo. ¿Qué sucede? Hay un joven que hacía de Guadalajara también hasta de David Ortiz, que era parte de la banda y una de las manos derechas de este señor, donde ella hace referencia de que el mayor clásico, junto a este joven, sale en un video votando dinero. ¿Qué sucede? Ella se equivocó. Porque esa persona que ella decía que era la mano derecha de César el abusador, no era una de las manos derechas. Lo que pasa es que físicamente tienen un parecido muy fuerte. Y lamentablemente ella tuvo al otro día que pedir disculpas, pedir disculpas. No muestro el video de la manera en que se expresaron el exponente del género urbano, el mayor, porque creo que no fue lo apropiado. Y no se puede esperar más porque esa es su forma. Él agarró y sacó muchas papeletas de 2000. O esto es su cerebro. Él sacó muchas papeletas de 2000, copias de 2000, tuvo una lavadora con una foto de ella, echando el dinero a lavar. Entonces ella dice, mira, cuando tú dijiste que yo lavaba dinero con César el abusador, esto fue lo que yo entendí, que yo lavaba el dinero en una lavadora. Disculpas aceptadas. ¿Qué pasa? A la señora le hubiese cabido una demanda bastante fuerte. Porque ella difamó también a otro joven que es famoso en las redes sociales, que todo el mundo conoce en su barrio, que anda en Pasol, le dice, yo tengo mi jipeta, pero yo aquí me muevo en Pasol y todo el mundo sabe de dónde viene mi dinero. Que yo trabajo poniendo puertas y todo el mundo lo sabe. Que lo que se ve en las redes es una cosa, pero la realidad es otra. Al otro día, Maricel Álvaro le pidió disculpas a ambos. Por otro lado, al señor Pablo Rose le contaron su 10 añito por abuso en contra de una menor. Así que 10 años, era su hijastra, sí, ¿cierto? Pero era menor también. Sí. A mí me, eso como que a mí me chocó mucho, porque, conchale, un hombre como con tanto, en cierto punto, un hombre que era respetado en la República Dominicana, manchar su nombre de esta manera. Los demonios de cada uno. Porque como que uno se acostumbra más, como que digan, ah, en el mundo de las bocas, en la política, pero como que en esto. No, es que la gran mayoría de la vida social es una pose. Es una pose que tarde o temprano, así como es, puede desbaratarse, puede desboronarse. Así es. Si es tu personalidad, nunca se va a desboronar, pero si es una pose, es una pose. Así es. Por otra parte, Sergio Carlos, quien ha revolucionado las redes sociales y el mundo del YouTube con su antinoti, una manera muy distinta de informar y de dar las noticias de lo que está sucediendo en la República Dominicana, en los diferentes ámbitos, que a mí lo particular me encanta, porque es como una sátira lo que él hace, muy chulo. Está diciendo que lamentablemente va a tener que o quitar el antinoti o ver qué hace, porque YouTube se le está poniendo difícil. Dice, bueno, mi gente, YouTube me le está poniendo duro. Esto es un palo fuerte para los creadores de contenido en Latinoamérica y en particular para los que hacemos el antinoti. Les pongo en contexto para que entiendan. Cada video del antinoti deja en dinero alrededor de 150 dólares, a veces más, a veces menos. Con esto se debe de pagar guionista, coordinación, administrativa, diseñadores gráficos, editor y gastos de estudio. Poco, pero hay gastos. Yo, Sergio Carlos, he estado subsidiando durante mucho tiempo algunos de los gastos, pero se me está poniendo chiquito el bolsillo y con estas nuevas reglas de YouTube se nos pone aún más difícil el asunto. Entonces, él está pidiendo a los seguidores de su plataforma, que ya sobrepasan a los 100 mil, que le donen un dólar o medio dólar para él poder costear los gastos y poder pagarle a YouTube, porque YouTube ahora te está cobrando a ti por tú tener un programa con ellos. Y es lo más lógico, porque YouTube tiene que tener algún tipo de beneficio, aunque YouTube también le paga a él por los bienes. Y por el corte que tiene el espacio, no tiene un anuncio de la presidencia como tienen todos los demás. Tafadul tiene su anuncio ahí abajo. De la presidencia. Entonces, esos anuncios que dan previos a tú empezar a hablar, ¿tú crees que eso es gratis, no? No, eso no es gratis. Eso está dentro de la hora. Y cada 15 minutos, cada 10 minutos sale un anuncio. Eso tampoco es gratis en YouTube. Entonces, como el corte que tiene, si fuera un corte gubernamental, tú hubieses lavándose en dinero. Y Sergio Carlos ahí no tiene vaca sagrada. Él habla de todo el mundo, de todos los políticos, de todos los corruptos, de la policía. No, todo. O sea, él menciona a todo el mundo. Y es algo que a nosotros nos gusta. A mí me encanta. Yo, inclusive, no era tan seguidora de Sergio Carlos. Y luego del antinote, yo me he vuelto su seguidora, porque me gusta. Sí, Huásca le paga, porque Huásca le está suscrito, no yo. Huásca le da mensual, creo que es un dólar o dos dólares. Pero que solamente le hagas 50 personas no le alcanza. Yo te voy a decir la verdad, es una buena producción. Y él no lo ha hecho por televisión, porque en televisión no le van a dar el espacio. No le van a dar el espacio. En ningún canal. Y pierde la magia. De ningún canal a nivel nacional lo van a hacer. Y es un programa con unos cortes. O sea, estamos hablando de que ahí, él lo hace dos veces a la semana. Y yo te aseguro que duran por lo menos tres o cuatro horas editando ese programa, que dura 45 minutos. Con calidad. Por otro lado, no vamos a nivel internacional. Julián Gil es nuevamente posible, posiblemente demandado por la madre de su hijo, Marjorie de Sosa. ¿Qué sucede? Hace unos pocos días, a él le preguntaron, ¿extrañas a tu hijo? Y él le dijo, a sinceridad, ¿no? Porque yo no puedo extrañar algo que yo nunca he tenido conmigo. Yo, es mi hijo, lo amo. Pero no lo extraño, porque yo no convivo con él. Su madre no me lo permite. Solamente me permite mandarle el cheque mensual. Cuando él hace esas declaraciones, la madre es muy conmovida, sale a hablar, que eso no es así. Le manda el niño. Él, al otro día, sube sus videos con su niño, abrazándole, el niño besándolo. ¿Para adivinen qué? Ella lo va a demandar porque publicó fotos con su hijo. Esto es increíble. O sea, y son las leyes de México. Yo nunca voy a entender las leyes de México, son como extrañas. Pero ella lo va a demandar. Ella lo va a demandar. Cuando él tenía ya un año que no veía a su hijo, que ella no le permitía ver a su hijo. Pero ella, sin embargo, desde que sabe que él está en México, lo primero que ella hace es mandarle a sus abogados para que le mande su cheque. Cuando él tiene una presentación a nivel internacional, ella manda sus secuaces para que se le pongan en boletería, para que le quiten el dinero que le corresponde a ella. Pero no le permite ver a su niño. Eso se llama, hombres, para que ustedes aprendan con quién tienen un hijo. No todo el mundo se tiene un hijo. Y por último. Con su esposo, claro que no todo el mundo. Sí, pero ya eran casados y miren qué cuerva salió. Solamente quiere el dinero. Y por último, hay que poner en oración a nuestra vijera. Cuerva. Una cuerva. Hay que poner en oración a nuestra vijana, un orgullo nuestro, una de las cantantes más populares en los años 80, si no me equivoco, ¿verdad? Lamentablemente está muy delicada de salud. ¿Y la nació en la vijana, ya estaba en un test de ella? Sí, porque ya nací en el 88. Tres infartos le ha dado. En el día de ayer, su hija salió a dar declaraciones de que estaba muy estable. Pero en la noche, tarde de la noche, 10 de la noche, se hicieron cadenas de oración y cadenas para pedir sangre para vijana. Yo en realidad hoy no sé cómo ha estado la salud de vijana, pero tenemos que poner en oración para que esta salga de este proceso tan difícil. Una mujer con tanto deseo de vivir, tan llena de vida, tan contenta. Y es un orgullo de nosotros. Así que, pronta recuperación para vijana. Como siempre, yo agradecer a las personas que se encargan de ponerme hermosa Capriz. Recuerda que Capriz en este momento tiene para ti especiales. Visítanos en la calle Restauración, casi esquina de la Cruz. Recuerda también visitar a Bellissima Salón. Hasta aquí, farándola a otro nivel. Gracias, Marilisa García, por actualizarme y por venir al día con lo que pasa en el mundo del arte y el espectáculo. Así que, feliz arresto del fin de semana y nos vemos el próximo viernes, si no nos lo permiten. ¿Usted quiere hacer el video de la mayorita? Pues sintonice el canal 56 esta noche en la continuación de esta transmisión de la Expo Feria Mayorista 2019, que ella estará, pues, deleitando a todos los televidentes de la Feria Mayorista del CED. Me voy a contar la extrañita. Que tiene Telenor en el canal 56. A ustedes, como siempre, gracias, Sergio Romero, por ese regreso triunfal ya en esta semana, después de esas largas vacaciones. Todavía, tía. Eso y claro, no, no. ¿Cuánto día fue? 14 días. Tenemos que hacer un trabajo con Sergio, ese recorrido que él hizo por la nada. Nada. Señores, gracias por su amable sintonía, la invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.30 a 9 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Agradecer al equipo técnico José Paulino, a Melvin, allí en el Máster, Mr. Edward, y también a nuestro José Eduardo, encargado de las redes sociales. El próximo lunes nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes, como lo tenemos acostumbrado. Feliz resto del fin de semana. Feliz resto del fin de semana.